Señores, bienvenidos a Lunes de Noticias de Punto G, soy Mario Lozano y vamos a comenzar la semana con Call of Duty. Y es que el próximo 28 de julio se libera por fin el Annihilation Map Pack para PC y PlayStation 3. Silo, Hunger 18, Drive-In y Hazard son cuatro de los nuevos mapas que tendrá este paquete, además de una nueva experiencia de zombies llamada Shangri-La. Siguiendo con las descargas, Mortal Kombat tendrá disponible este 19 de julio dos descargas muy interesantes. La primera es el personaje de Rain, ninja que puede controlar el agua y que muchos conocimos por primera vez en la entrega de Ultimate Mortal Kombat 3. Este trailer muestra el origen de Rain y cómo llegó a unirse con Shao Kahn. La segunda descarga que estará disponible será de manera gratuita y son los trajes clásicos de Kitana y Jade cuando salieron por primera vez en Mortal Kombat 2. Como quiera, aquí está el trailer. Por último les voy a platicar dos rumores que se están generando por toda la red. El primero es acerca de un nuevo Marvel vs Capcom 3 y es que se dice que Capcom está trabajando en una nueva versión de este juego de pelea. Y que probablemente lo revelará durante el Comic Con y llevará por nombre Ultimate Marvel vs Capcom 3. El otro rumor es acerca de un juego de mundo abierto 3D para el Nintendo DS desarrollado por Rockstar. El rumor se generó gracias a que un programador que trabajó en Alienware para PlayStation 3 puso en su currículum que Rockstar estuvo trabajando en un título sin anunciar para el DS con bases en un mundo abierto en 3D. También escribió que para ese proyecto trabajó en diferentes sistemas de inteligencia artificial que incluían un complejo sistema de combate mano a mano. Ustedes juzguen si esto será verdad o mentira. Yo en lo personal creo que es uno de esos tantos proyectos que cancelan las compañías. Además, el mayor enfoque de desarrollo está en el 3DS y no en el DS. Con esto terminamos las noticias, así que los espero mañana para más de videojuegos aquí en Punto G.